La señora Marta Chávez, la dama de hierro de la dictadura de Alberto Fujimori, acaba de decir con tono de desprecio, refiriéndose a los fiscales del equipo especial Lavallato, que son unos fiscalitos de mínima instancia que están haciendo una persecución indebida. Claro, seguramente la señora Chávez añora a esa fiscal de máxima instancia, que se llamaba Blancanelli de Acolán, que sintonizaba con sus convicciones y sus intereses. O seguramente quisiera que el Ministerio Público esté manejado por el señor Pedro Cháverri, que es una cuestión de supervivencia para ellos, para que lo puedan manejar como un títere. Pero esos fiscalitos tienen un alto nivel de legitimidad y están luchando a contracorriente, cuesta arriba, dentro de su propia institución, donde sus superiores los están persiguiendo, eso sí, indebidamente. Acaban de sancionar a José Domingo Pérez por algo que es abiertamente injusto, por dar unas declaraciones y llamar a que la gente defienda la lucha contra la corrupción. ¿Qué político puede ser eso cuando está tratando de proteger un bien común? Sin embargo, cuando Pedro Cháverri fue al Congreso de la República a defenderse de investigaciones que se le hacían, hizo una participación y un discurso político, defendió a Alan García, defendió a Kinko Fujimori, dijo que estaba injustamente en una prisión preventiva y empezó a maltratar al equipo de la Vallato. Y fue acompañada con alguien que tenía la cuartada de ser abogado, pero en realidad era un político, el señor Carlos Mesía, que era el alapriste en el Tribunal Constitucional cuando éste lo presidió. No, es tan político que hoy día aparece en la lista de Fuerza Popular al Congreso de la República. ¿Lo sancionaron a Chávarri? ¿Le descontaron su sueldo? ¿Lo suspendieron? No, porque era el protegidito de los fugiapristas en el Parlamento en ese momento. Pero ¿por qué quieren traerse abajo a José Domingo Pérez y a Rafael Vela? Por dos motivos. Uno, porque están avanzando de manera seria con las investigaciones y porque no les está yendo bien a los fugiapristas en las causas que tienen en el Tribunal Constitucional donde ya no lo pueden controlar o en otros ámbitos. Y porque sobre todo en diciembre Barata va a tener que hablar y contar y develar todos los codinomes. Y ahí seguramente van a salir varios nombres de personajes que ya no van a tener inmunidad parlamentaria y que van a estar en serios apuros. La señora Marta Chávez quiere fiscalitos a su nivel para que le garanticen la impunidad. Pero a mí como no pueden descontar el 10% de mi sueldo, yo sí quiero alertar y llamar a la población que esté atenta porque se puede entrar abajo en la lucha contra la corrupción y eso no hay que permitirlo. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca.